Lo que te traigo aquí es muy importante porque no puedes perder este chip Hasta que tú desbloquees el teléfono de la compañía ¿Por qué es importante? Porque para poder formatear el celular te pide este chip Te pide el chip de la compañía Si no, no te va a dejar iniciar Se va a bloquear como hemos traído tantos tutoriales aquí en este canal Se te va a bloquear Y entonces no lo vas a poder ni usar así como para ver videos en YouTube Para jugar Free Fire, para jugar lo que quieras jugar No lo vas a poder usar Y este no nada más lo traigo para el Moto G Pure Que es este celular Sino para cualquier celular que traigas de Estados Unidos Que esté bloqueado por red No te deshagas del chip Si quítaselo para que no te esté molestando de que no tienen señal Pero este guárdalo en un lugar muy seguro Porque mientras tú no desbloquees el celular Y lo quieras formatear No lo vas a poder usar Entonces este Trata de guardarlo en su caja En este caso Yo viene todo en esta caja Entonces yo lo pongo aquí Lo cierro Y lo pongo adentro de esta caja Y no hay ningún problema O sea Yo siempre tengo la maña de hacer eso Porque yo no sabía Yo siempre guardo todo por cualquier cosa Y yo no sabía que se me iba a bloquear Ahorita lo que vamos a hacer es formatearlo Y van a ver cómo se bloquea Si no tiene este chip Dirás Bueno pues si no tiene este chip Le pongo otro chip Si lo malo Es que si tú le intentas poner otro chip Y no le pones el de tu compañía Va a pensar que tú lo quieres liberar Entonces te va a pedir el código de liberación Y peor Peor Porque no vas a tener ese código Y no estoy muy seguro Pero algunos celulares Si tú no colocas ciertos Ciertas veces el código Se te bloquea permanentemente Y quedaría inutilizable el celular De esto no estoy muy seguro Pero ya me pasó con un celular Entonces Este Muy importante Que no te deshagas del chip Es increíble Que esté haciendo un video Solamente por este chip Pero de verdad Es muy importante Porque yo lo formatee Para hacer un tutorial Y ahorita lo que vamos a hacer Es formatearlo Para que tú veas Cómo este se bloquea Miren Este celular Lo tengo con cuenta Ok Les voy a enseñar Cómo lo voy a formatear Con todo y la cuenta Para que vean Que no se me va a bloquear Por cuenta Estoy hablando Que se bloquea por línea O sea por línea Ya viene bloqueado Si tú no tienes el chip Se te va a bloquear el celular Y no te va a dejar entrar A usarlo Entonces Este Este Te voy a enseñar Cómo tiene cuenta Tiene contraseña Tiene cuenta Y vemos que aquí No sale la cuenta Entonces este Este celular Tiene cuenta Y vamos a formatearlo Para que tú sepas Cómo formatearlo Y tampoco se te bloquee Por cuenta de Google Porque está pasando Mucho eso De que se bloquea Ok Nos vamos a ir a Configuración Luego se directamente De aquí la formateada Nos vamos a ir Hasta la parte De hasta abajo Y nos vamos a meter Donde dice sistema En sistema Nos vamos a meter Donde dice Opciones de restablecimiento Y vamos a darle En la tercera opción Que dice Borrar todos los datos Y restablecer Configuración de fábrica Es decir Borrar absolutamente todo Vamos a darle Nuevamente Borrar todos los datos Aquí ya no te tienes Que preocupar A ver Esto lo vuelvo a recalcar Se está pasando Mucho de que Muchos formatean El celular Sin eliminar La cuenta Esto no te va a dejar Hacer de formatearlo Si tú no le pones Este Tu contraseña Para poder Eliminar la cuenta Es decir Tu bloqueo de pantalla Por si se te olvidó Si es muy necesario Que te acuerdes Si no Mejor no lo reinicies Y recalco Si tú no tienes La contraseña Del celular Mejor no formatees Ok Porque si formateas Este Por aquí no te va a dejar Pero también se puede hacer Un hard reset Directamente De Este De recovery Es decir Nos vamos a Apagamos el celular Nos metemos En modo Recovery Formateamos Y si lo haces Por ahí Si te va a formatear Pero cuando entres Y pongas tu red O pongas tu wifi Te va a pedir Que pongas la clave Entonces te va a bloquear Completamente Y vas a tener que hacer Un flasheo completo Del celular Y vas a tener que hacer Un proceso diferente Que ya te traeré Un video Un próximo video Si quieres saber Ese tutorial Dímelo Y yo trataré De traértelo O trataré De hacer un video Para cada tipo De celular Diferente Ok Entonces En mi caso Yo si me acuerdo De la contraseña Y le voy a poner Borrar todos los datos Y aquí Voy a poner Mi Clave De desbloqueo Recuerden Este es con la que Desbloqueas la pantalla Es un código De cuatro dígitos Y le pongo Borrar Siempre te recomiendo Que formatees Por aquí Porque si formateas Por afuera Por recovery Se te va a olvidar Quitar la Contraseña Y si tú lo llegas A vender El celular Cuando la persona Se lo formatees Y la inicie en su casa O él lo formatee Inicie en su casa Le va a pedir la contraseña Y vas a tener Un problema Con la persona No lo va a poder Desbloquear Y puede ser Que a ti Ya se te haya olvidado La contraseña Entonces Le ponemos Borrar todos los datos Y yo estoy formateando Entonces yo si Te recomiendo Que lo formatees Directamente Y dentro Y dentro Del celular Ya No te lo recomiendo Un hard reset De acá Al menos que Ya hayas eliminado Primero Eso te lo enseño En un próximo video Pero hay que eliminar La cuenta Directamente De aquí Y lo ya irnos A modo recovery Este Y formatearlo Completamente También eso Si te lo recomiendo Pero siempre Elimina la cuenta Si no Eliminas la cuenta No Y repito No formatees Entonces Aquí ya estamos Formateando Y el tutorial Este es De El chip Ok Ya quite el chip Sale No trae chip Y van a ver Como es muy importante Por si tú te compras O no Que te lo compres De Estados Unidos Pero que esté bloqueado El celular De alguna compañía O etc No le quite su chip Ok Y no le pierda Más bien Quítale el chip Como te dije Pero no pierdas el chip Siempre Guarda este chip Una vez que liberes El celular Entonces si Ya puedes tirar Este chip Porque no sirve Para nada Aquí sirve Porque Como te digo Te va a decir Este celular Está bloqueado Por red Ocupamos su chip Ok Esperamos a que Formatee completamente Y regreso Ok Hello Moto Perfecto Ya iniciamos Ven que la compañía Extractofon No es liberado Si lo voy a liberar Si se puede liberar No me urge ahorita Liberarlo Pero pues si te urge Saber como se libera Pues ya te trae un tutorial Ok Ya inició Déjame ver si le puedo subir el brillo Bueno no le puedo subir el brillo Ya inició Lo vamos a poner en español Estados Unidos Porque no sale español México Le ponemos comenzar Ah creo que si se puede en español Bueno Ven Ven lo que sale aquí Dispositivo bloqueado Por chip Es muy diferente Un dispositivo bloqueado Por red Que por cuenta de Google Esto si se puede solucionar Siempre y cuando Tu tengas tu este Si no la tienes Si ya perdiste este chip Entonces vas a tener que poner Otro chip Para ver si te lo libera Si no te lo libera O sea si Para ponerle otra red Te pide desbloquear Entonces mejor no lo hagas Espérate a que lo vayas a desbloquear O que lo lleves a desbloquear Para que no se te No se te bloquee completamente el celular Entonces lo apagas Y nos vamos En mi caso Yo si tengo el chip Te recuerdo Si no tienes el chip No lo desbloquees No le pongas otro chip Apágalo Porque ya no te va a dejar entrar Miren No hay por donde te deje entrar Si nada más Lo podemos regresar O lo podemos poner en comenzar Pero no podemos saltarnos esto A ver Miren No podemos saltarnos esto Porque nos pide a fuerzas Poner el chip En mi caso Yo si tengo el chip Y lo que vamos a hacer Es desbloquearlo Porque solamente está bloqueado por red Esto Puede ser que tú no lo sepas Por eso te lo traigo En este tutorial Y está bastante largo De hecho ya te hice Como dos Tres tutoriales En un solo video Disculpa que Hago los videos tan largos Pero siempre quiero Explicarles a detalle Las cosas Miren Aquí en este momento Voy a ingresar El chip Ok Metemos el chip Y una vez que lo detecte Puede ser que te lo libere Directamente Y si Miren Ya agarró la red Te lo libero directamente Si no te lo libera Ahí luego Luego Solamente Regrésate Y vuélvete a meter Regrésate con la flecha Vuelvete a meter Y con eso Va a estar solucionado Voy a iniciar Para que veas Que no hay ningún problema Déjenme ponerle la red Y le pongo la red Para que veas Que si se liberó También de cuenta Porque le quitamos La cuenta de Google Al poner la clave De la pantalla Acabo de poner la clave Y no quiero saltar Este pedazo Le ponemos conectar Vas a ver Que va a agarrar red Una vez que agarre red Si estuviera bloqueado Me lo bloquea De la cuenta de Google Y van a ver Como va a estar libre De Google Esto lo quito Porque es Actualizaciones Etcétera Etcétera Actualizaciones inteligentes A ver Pues vamos a ponerle Aceptar Aceptar Y continuar Buscando actualizaciones Preparando el teléfono Tarda bastante Es que le puse Que actualizara Todas esas cosas Este Por eso siempre se la quito Para que no me Quite tiempo Ok Vemos Copiar apps O datos Le vamos a poner No copiar Y me va a pedir Que agregue Este Una cuenta de Google Comprobando información Están viendo Si no está bloqueado El celular Si está bloqueado Me va a salir Que ponga la cuenta Que ponga Que está bloqueado Etcétera Y no me va a dejar Por cuenta de Google Este ya es de Google El de red Ya lo saltamos Este no me pone Contraseña No me dice Que está bloqueado Por Google Este Y que ponga Contraseña Me dice Que ponga Una cuenta de Google Porque el teléfono Está libre Solamente lo voy a omitir Y se lo pongo después Le ponemos Omitir Y es que Quiero que veas Que si podemos Iniciar Aceptar Ah ok No me está pidiendo Mi contraseña A ver No me está pidiendo No te espantes Aquí no me está pidiendo Que ponga La contraseña La contraseña De Anterior De la cuenta Me está Diciendo Que ponga Una nueva Contraseña Solamente Le voy a poner Omitir Omitir Porque muchos Si también me dicen Aquí cuando Vienen aquí Me dicen Oye este Me pidió Le quité la contraseña Y me pidió Nuevamente No te está pidiendo Que pongas Una nueva Aquí Ya no le voy a poner Para que registre Absolutamente Nada Porque aquí Si te pide Que registres Tractofon Menos Le vamos a poner Aquí Aceptar Y continúa Tractofon Recuerden Que es de la compañía Y me hice Todo listo Ya está Todo listo Y como vemos Podemos Iniciar Sesión Este Digo Podemos Formatear El celular De esta forma Miren Bueno Eso está Trabado Porque sabemos Que empieza A cargar Muchas cosas Y más que ya La posemos La red Wi-Fi Y empieza A actualizar Ahí vemos Que está Actualizando Pero como vemos Ya podemos Usar nuestro celular Como si nada Y este De esa forma Solucionamos Este problema A ver Dudas O preguntas Déjenlo En la cajita De comentarios Si yo me la sé O O llego A ver Los comentarios Yo les contesto Si me sé La respuesta Y si no Tengo la respuesta Tenemos un grupo De whatsapp El link Está en la descripción Del video Pues digo Perdón Un grupo De telegram El link Está en la descripción Del De este video Te puedes unir Y puedes hacer Tus preguntas Para ver Si alguien Del mismo Público De ustedes Mismo Se sabe La respuesta Si yo me la sé Te la contesto Si no me la sé No te contesto Y espero Que alguien más Te conteste Recuerden No No es Un lugar Donde haya técnicos No No Es la misma Comunidad Son ustedes mismos Algunos se saben Algunas respuestas Otros tienen dudas Y entre ustedes Se van contestando Entonces Pues ahí les dejo El link El grupo Es de telegram Es Este Es de ayuda Como dice Encuentra Encuentra la solución O sea Suite Encuentra la solución Pero no Yo no encuentro la solución Ahí ustedes Encuentran la solución Bueno Pues eso sería todo Si tienes alguna duda Por favor Déjamela en la cajita De comentarios Para yo poderte Hacer un nuevo video Explicándote Alguna duda Que tengas Que no te dé pena Dejar tus dudas Todos En algún momento Tenemos Alguna duda Y pues eso sería todo Con el video de hoy Sin más Por el momento Me despido Recuerda Yo soy Suite Nos vemos Para la próxima Bye